María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor. ¿Y cómo ves que la Palabra del Señor viene a mí, viene a mí? ¿Y cómo ves que la Palabra del Señor viene a mí? ¿Y cómo ves que la Palabra del Señor se ha movido dentro de mí? El niño ha ensolgado de gozo, María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído la Palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.